¿Cómo convertir a tus amigos en seguidores? Es un vídeo que subimos en el año 2020 y que ha generado hasta el momento en el canal más de 58 mil visualizaciones, más de 522 suscriptores y me ha generado más de 67 dólares de ingresos. Ahora, hay muchas personas que no lo saben, pero ya esta versión está desactualizada. Hay una nueva versión y te la vengo a explicar el día de hoy y hacer una explicación un poco más profunda sobre cómo convertir tu cuenta personal, tu perfil personal de Facebook, en la cual, si tú ves este perfil, tiene 3.967 amigos y mucha gente ha escrito y está preguntando y desea resolver la duda, Javier, ¿cómo debo convertir a mis amigos en seguidores? Eso como primer punto. Ahora, lo importante que debes saber es que si tú tienes una cantidad grande de amigos, por ejemplo, Jonathan Leones tiene 3.967, el tope máximo de amigos es de 5.000. Si tú llegas a los 5.000 amigos, que es recomendable que tengas 5.000 amigos, antes de convertir tu cuenta, ¿por qué? Porque automáticamente con los 5.000 ya se te apertura las opciones de monetización. Ojo con lo que te voy a decir. Tu cuenta personal puede hacerte ganar dinero. Así como mucha gente tiene, por ejemplo, él mismo tiene Jonathan Leones, un estudio Tattoo. Tiene 5.600 seguidores en su página de Facebook y con su página de Facebook ya monetiza con las estrellas. Aquí tú puedes ver, con estrellas, ya monetiza, ya tiene configurado. Todavía le hace falta activar anuncios InStream, que ya tiene casi todos los requisitos. Lo único que le falta son los 60.000 minutos reproducidos, pero ya tiene los 5 videos y ya tiene el mínimo de seguidores. También necesita activar suscripciones y anuncios InStream para Live. Pero todas estas herramientas de monetización y más, también la puedes conseguir con tu Facebook personal. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente solo piensa que puede monetizar con tu página de negocio. Pero si tú conviertes a tus amigos en seguidores, puedes también ganar dinero. Javier, ¿cuál es el paso? Vamos al grano. Lo primero que debes hacer es darle like a este video y suscribir. El botón de suscribir está debajo del video, así que no hay por dónde perderse. Ahora, una vez que te hayas suscrito y le hayas dado like, vas a entrar a tu cuenta personal de Facebook y vas a buscar estos tres puntitos. Estos tres puntitos son claves. Uno, dos, tres. Le damos clic y se te va a aperturar un menú desplegable. En este menú desplegable vamos a buscar esta opción que dice activar modo profesional. Activar modo profesional. Ojo, también lo puedes hacer desde el teléfono. No hay ningún problema. Así que si estás en la computadora, si estás en el teléfono, simplemente déjamelo saber en el comentario, en la caja de comentarios, desde qué dispositivo lo estás haciendo. Ahora, le vamos a dar clic en activar modo profesional. Incluso si quieres verificar tu cuenta, también puedes tener el visto y verificación de tu cuenta personal. Ok, regresamos. Activar modo profesional. Le damos clic y mira lo que aparece. Activa el modo profesional. Sale este gordito barbón. Activa el modo profesional. Lo primero que dice, puedes ganar dinero con tu contenido. Amplía tu audiencia. Lo que significa que ya no vas a tener solo 5 mil, que es el tope, sino que vas a poder tener mucho más. Consulta estadísticas, etcétera. Le vamos a dar clic en activar. Cómo, repito, cómo convertir a tus amigos en seguidores. Más, cómo ganar dinero con tu cuenta personal de Facebook. Le damos la bienvenida al modo profesional. Ojo, seguimos teniendo una cuenta personal. Recuerda que la cuenta personal es la que almacena las páginas de negocio. Entonces, simplemente le estamos dando superpoderes a esta cuenta personal y le vamos a dar clic en list. Esperemos que cargue. Y ahora, date cuenta que esta cuenta que tenía como 3 mil y pico amigos, ahora tiene 4 mil 272 seguidores. 4 mil 272 seguidores y mil 372 seguidos. Mira, incluso tenía 3 mil y pico. Ahora tiene más de 4 mil 200. Ok, entonces, Javier, ¿ya puedo ganar dinero también? Ya cumplí el primer requisito, es decir, ya convertí a mis amigos en seguidores. Aquí luego logras ver. Ok, antes decía amigos, ahora dice seguidores. Perfecto. El primer requisito cumplido, que acabo de cumplir en este video, suscríbete porque me merezco la suscripción. Y no te olvides de haberle dado like. Ahora, vámonos con la segunda parte. En la segunda parte es, Javier, ¿puedo ganar dinero con esto? Sí, vamos a darle clic aquí donde dice ver herramientas. Y aquí se te van a desplegar todas las estadísticas. Una de las formas de monetización con un Facebook personal, mucho ojo, son los Reels. Y los Reels hoy en día es una de las herramientas que nos están permitiendo ganar dinero. Ahora, es importante que el siguiente paso lo hagas desde el teléfono. Bueno, yo voy a hacer algo que, bueno, por ahí medio lo aprendí, que le voy a dar clic derecho a mi computador y le voy a dar clic a la última opción que dice inspeccionar. Le damos clic a inspeccionar y voy a convertir la pantalla, por así decirla, de la laptop, la voy a convertir a que se visualice en una pantalla de un iPhone 12. Entonces, tengo la vista previa, tengo la vista previa, ahí está cargando, para guiarte un poquito de cómo hacerlo desde el teléfono. Ok, en este caso, una vez que ya tú tengas aquí tu cuenta, queremos ahí que termine de cargar. Una vez que tú tengas tu cuenta personal convertida a cuenta profesional, que se sobreentiende que son tus amigos, convertidos en seguidores. Como mencioné, ya puedes monetizar. Entonces, vas a tener diferentes herramientas que te van a aparecer aquí. Por ejemplo, yo le voy a dar clic acá, esperemos a que termine de cargar, para que aparezcan correctamente los íconos. Y en la parte superior vas a encontrar la opción menú. Ok, vamos a ver si me aparece, para no esperar mucho con el tiempo de carga. Atención con lo que van a ver. Entonces, una vez que hayas convertido, ojo, y si estás desde el teléfono, una vez que hayas convertido tu cuenta a una cuenta personal, le das clic al menú, que aquí podemos ver el ícono del menú, y vas a buscar la opción que dice panel para profesionales. Panel para profesionales. Ok, seguramente en el teléfono te va a salir aquí con otro ícono, pero es panel para profesionales. Ok, acá te estoy tratando de dar una guía desde mi laptop. Le vas a dar clic a panel para profesionales, y lo primero que siempre va a salir son las estadísticas. En este caso, como recién estoy convirtiendo a mis amigos en seguidores, me va a salir la estadística en cero, porque obviamente la página, digamos, entre comillas, está nueva. Nueva con 4.272 seguidores. Ahora, aquí abajo te va a salir herramientas, y en este caso, por ejemplo, mira, ya me aparece estrellas, me aparece configuración del modo profesional, interacción con los fans, y bueno, acá abajo otras opciones. Una de las opciones que te debe aparecer en tu teléfono, así como dice aquí, estrellas, divista al ícono, debe aparecerte monetización, y un ícono de un billete de color verde. Ok, le vas a dar clic ahí, y ahí se te van a desplegar todas las opciones que tienes disponible para monetizar. Si te falta alguna opción, te va a decir, te hace falta tanto porcentaje para completar la monetización. Pero, ¿qué significa? Que a partir de ahora, vas a poder ganar dinero con tu cuenta personal de Facebook, habiendo convertido a tus amigos en seguidores. Ok, entonces, esto te lo quería compartir, es una versión actualizada, como mencioné, del video que subí en el año 2020. Y bueno, espero que este video supere estas 58.000 visualizaciones, y todo esto lo voy a lograr solo contigo. Lo único que necesito es que comentes este video, atención, que comentes este video, que compartas este video, que le des like, y obviamente que te hayas suscrito. Así que si tú comentas, si tú le das like y compartes, vas a ayudar a que puedas superar a este video antiguo de 58.000 visualizaciones. A lo mejor eres suscriptor, apóyame con eso. A lo mejor no eres suscriptor, suscríbete, pido ese gran favor. Y bueno, como se dice, el que no llora no mama. Entonces, tengo que pedir que te suscribas, porque mucha gente que ve mis videos, pero no se están convirtiendo en suscriptores. Y el fin de todo esto es que puedan aprovechar cada uno de los contenidos que estoy subiendo sobre monetización, sobre publicidad y sobre configuración de redes sociales y mucho más. Es decir, si quieres aprender a monetizar Facebook y YouTube, aquí vas a encontrar el video. Si quieres ganar dinero con Reel y con Short, aquí vas a encontrar videos. Si quieres aprender a hacer publicidad de tu negocio, servicio, producto, aquí tengo videos también. Entonces, todo esto más YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, lo encuentras aquí en el canal. Así que, solo con tu ayuda vamos a poder crecer, vamos a poder superar las expectativas. Y bueno, esto depende más de ti que de mí. Así que espero que hayas visto, que te haya gustado este video, te suscribas. Y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo digital.